¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Blesur y vamos con un combate contra Sub Y tengo que decir que este combate ha sido de mis favoritos Me gustó mucho pelear contra mi amigo y pokegenio, Leer Yo estaba probando mi segundo equipo, sigo probando algunos Pokémon de mi segundo equipo Hay un Pokémon que me convencen, otros que no Y otros que pienso quitar porque están en borderline y pienso poner otros Pokémon menos vistos Obviamente me quedaré, seguramente seguro, seguro me quedaré con Truthdricon Al igual que también me quedaré con Donphan porque me gustan mucho, me están haciendo muy buena función Y en este combate, es un combate para probar el segundo equipo, ya he dicho, no es con el Uniteam Ni con mi primer Multiteam, sino con el segundo, el que aún no está del todo claro Y tengo que seguir probando, lógicamente Mega Agro me va muy bien, Crefki también, pero Crefki volcaron a su borderline y pienso a lo mejor quitarlos Pese a que Crefki me encante Así que chicos, este combate contra este pokegenio me encantó y quiero que lo disfrutéis todos ¡Vamos allá! Killier decide sacar a su Manectric, un Pokémon tipo eléctrico, ya sabéis que lo tiene mi equipo Y por cierto en Shiny, que está precioso en negro y amarillo Yo saco a Crefki Crefki, pese que no sea una buena elección porque sé que Manectric tiene lanzallamas Decido sacarlo porque las pantallas me ayudan siempre a mis estrategias Normalmente las hago funcionando con pantallas Pero no quiere decir que dependa de las pantallas Una cosa chicos es hacer una estrategia basada en pantallas, en Dual Screener Y otra cosa es que dependas de ellas Yo no dependo de las pantallas, puedo hacer una estrategia diferente sin usarlas Aquí planto la pantalla de luz, me meto un lanzallamas y quito y cambio a Volcarona Que sé que me va a hacer Yo pensaba que me iba a hacer una lanzallamas Pero aquí muy buen movimiento y me hace una onda trueno Y me paraliza a mi Volcarona Esto me perjudica porque el Quick Dancer ya no se ve tan... Ya no es tan bueno, ¿no? Porque ya no puedo hacer lanzaleteo porque la velocidad se va a quedar siempre por la mitad prácticamente Me hace un vuelto de cambio Quita a su Pokémon Que lo ha hecho genial, me ha tanteado a Klefki y me ha paralizado a Volcarona Genial su Manectric Y encima, lo único que estoy aguantando gracias a la pantalla de luz Gracias a la pantalla de luz, aquí meto un zumbido que no iba para Sableye Eso iba para nuestro amigo Manectric De mi amigo Lier, pero no está mal El zumbido de Volcarona le quita muchísima vida Usa recuperación y para mí Viendo la vida que le he quitado a Sableye de un zumbido Para mí que tiene los Eps en vida y en defensa física Puede ser, no lo sé Y a lo mejor Lier que no lo aclare Porque le quito muchísima vida También del segundo zumbido Y lo mato directamente con lo debilito, ¿no? A su Sableye O Lier, Shiny también, muy bonito ese Pokémon Saca a su Feraligard Este Pokémon, lo habéis visto, que yo lo he usado Y sé lo que hace Tiene DD, tiene Danza Dragón Quito a Volcarona porque sé que de dos Aquayets Me puede hacer mucho daño y no he puesto reflejo Recordad que he puesto pantalla de luz, pero no reflejo Y Glefki ahora va a aprovechar para intentar acabar su trabajo Que era ponerla al Dual Screener y meter alguna parálisis Lógicamente, gracias a Danza Dragón Yo esto ya lo había prevenido Y ahora quiero paralizarlo o meter reflejo Conforme tengo la vida con Glefki Puedo hacer, primero, un natural Y luego podría poner pantallas Él retira a Feraligard porque sabe que lo voy a paralizar sí o sí Y mirad, chicos Otro movimiento muy inteligente de Lier Sabía que iba a paralizar a su Feraligard Onda Trono Pero como está con Manectric normal No es Mega Se sube el ataque especial Absorbe con el Pararrayos Y ahora me lo Megabuciona Esto es muy peligroso Lo acabo de subir el ataque especial sin querer A su Manectric Muy buen movimiento Lier Perfecto, chicos, de verdad, eh Me ha encantado este movimiento Y ahora tiene a su Mega Manectric Bosteado Encima me hace intimidación Aunque a Glefki le da igual Porque ataca con ataques especiales Pero aquí sí Planto reflejo Porque ya sé que Glefki está prácticamente vendido Porque de un lanzallamas De Mega Manectric Encima bosteado Puedo acabar con Glefki tranquilamente Pero, chicos, aguanto con 16 de vida Tan solo 16 Y aquí lo sigo dejando El trono no falla Y me debilita a Glefki No pasa nada Está bien Glefki ha metido reflejo Ha metido pantallas de luz Pero he fallado en dos turnos Si no se puede fallar He fallado en el primero Que he quitado la Volcarona ¿Os acordáis, chicos? Me he metido una Onda Trono Y aquí he usado yo a Onda Trono A su Manectric y bostearle Saco a Donphan Más que nada Para que me quitaran a Manectric Bosteado Para que por lo menos El bosteo lo perdiese Para intimidar, ¿no? Con Donphan Y me saca a Togekiss Togekiss ya sabéis Qué funciones hace Con la habilidad dicha Y en el momento Tajo aéreo Me he intentado Retoceder Aquí uso desarme Porque sabía que iba a quitarme A Mega Manectric Y aquí por lo menos Aprovecho para quitarle El objeto a Togekiss O a cualquier Pokémon Que hubiese salido del campo de batalla Utiliza protección Para tantearme Para ver qué tengo En mi Donphan Y utilizo avalancha Y va a comerse una avalancha Muy bien para Togekiss Que es volador Y va a hacer mucha Y aquí empieza Aquí empieza el show Tajo aéreo Ya sabéis que Tajo aéreo Tiene un porcentaje de 13 aéreos Pero con la habilidad dicha Se duplica por 2 Y me retrocede Y como sabía que iba a hacer Todo el rato Tajo aéreo Tajo aéreo Tajo aéreo Saco a Agron Porque Agron Me da igual Agron es el tanque Ese Pokémon desgaste Junto con Klethky De mi segundo multiteam Y aunque me haga Tajo aéreo A Megagron Me da absolutamente igual Megagron No Agron Mi Megagron chicos Que es de las Megas Es Megagron Es de las pocas que me gustan Ya lo sabéis Pocas Megas me convencen Y Megagron Si que me gusta Porque aparte no está Nada usado en Megagron Nada Y es un tanque Excelente Voy a utilizar protección ¿Por qué? Para tantear Y para ver si utilizo Un cabezazo hierro Y pero aprovecho en Trampa Rocas Que con protección No se lo va a esquivar Y aquí ya le fastidia Un poquito a su equipo Empieza a fastidiar Un poquito con Trampa Rocas El otra vez Tajo aéreo Para intentar retroceder A mi Megagron No pasa nada Estoy bien No es muy eficaz Me retrocede Otra vez Otra vez Voy a utilizar Tajo aéreo Y me retrocede Llevan dos Y repite lo mismo Tajo aéreo Todo el X es así Es un Pokémon Que se usa solamente Casi todo el mundo Lo utiliza con esa estrategia Es conocida Y a veces no puedes pararla Porque si es más rápido que tú No para hacer Tajo aéreo Tajo aéreo Aquí utilizo un cabezazo hierro Le quito mucha vida Y otra vez Tajo aéreo del rival Pero claro He tenido un poquito de suerte Y aquí En este movimiento No me retrocede Y puedo rematar a todo el X De otro cabezazo hierro Y he metido las Trampa Rocas Con Megagron Yo creo que Megagron En este turno En estos turnos Contra todo el X Lo ha hecho bastante bien Para mí lo ha hecho bastante bien Unas Trampa Rocas Y debilitar un poco el rival bien Aquí lo de siempre Mega Manectric Me hace intimidación Me quiere bajar El ataque físico A mi Megagron Que es un Y ataco solamente con un ataque Ataco solo con Trampa Rocas O sea con Cabezazo hierro Ya está O sea que tampoco me pasa nada Tampoco tengo EPS en ataque Lanza Llamas Lo aguanto chicos ¿Por qué lo aguanto? Porque también tengo EPS Megagron Tiene todos los EPS En PS Y también tengo EPS En Defensa especial Por eso aguanto ese Lanza Llamas Pero del segundo Lanza Llamas Ya no Con el turno de DPS No Mi Megagron Se debilita Y estoy bastante tocado Mi segundo equipo Empeza a verse Por donde flaqueo un poco Si os fijáis chicos El fuego me hace mucho daño A Klevki y a Megagron Y aquí saco a Volcarona Paralizado Paralizado Y de un turno Me va a hacer mucho daño A Volcarona Pero mucho daño Porque Megamanectric Tiene muchos ataques especiales Muy rápido Y fijaos chicos El turno que me mete Y utilizo un Danza Llama Un ataque de fuego Que recibe Stab Y tengo un porcentaje Creo que es un 50% De subirme por uno El ataque especial Y fijaos chicos Que se queda a tan solo Estoy seguro que se habrá quedado A 5 DPS o 10 DPS Y me mete otro turno Que tampoco falla Me ha metido 3 turnos En el combate Y no ha fallado ninguno Y yo mira como lo ha dejado Su Megamanectric Aquí me hubiese salvado De bastantes Bastantes golpes A tan solo nada chicos Nada Nada DPS Saca a Donphan Lo mismo Intimidación Pero con Cantolado Con Cantolado Consigo rematar Ese poquito DPS Que le queda a Megamanectric Y ya sabéis que Cantolado Recibe prioridad Y quito a Megamanectric Que es la mayor pesadilla Que he tenido en todo el combate Para mi ha sido Megamanectric Me ha fastidiado Mucho a A Klefki También me ha fastidiado a Volcarona Me ha fastidiado a Megagron El fuego Me ha fastidiado mucho Mucho chicos Utiliza Cascada Un ataque que es agua Recibe Stab Y tiene un porcentaje De hacerme retroceder Donphan Lo consigue aguantar No me retroceder Utilizo Desarme Para quitar el objeto Que pueda tener Fraligard Ya sabía que no podía hacer nada más Y no iba a cambiar No iba a regalarle un turno A mi rival Decido sacrificar a Donphan Y ver Como me planteo el combate ahora Porque claro Me quedan pocos Pokémon Y a él también le quedan bastantes Y aún tiene a Fraligard Medio entero Saco a Gengar Ya sabéis que Gengar es Digamos mi amuleto No es mi Pokémon favorito Ya lo sabéis Me encanta desde que tenía 11 años prácticamente Desde que empecé a jugar a Pokémon Y me va a gustar toda la vida Gengar Utilizo Bola Sombra Ese que Bola Sombra Es el ataque más potente de Gengar Junto con Mamba Lodo De ataques que recibe Stab Pega fuerte Chicos y fijaos Me tumbó a Fraligard Que estaba a mitad de EPS Menos mal que Gengar Me ha salvado un poco De los Aquayette Y de los Cascadas De Fraligard Lier espléndido Saca Tiflosion Pokémon tipo fuego También un inicial Por cierto chicos Lleva a Fraligard Y a Tiflosion Dos iniciales La roca le hace bastante daño Porque es fuego Y de un Bola Sombra Voy a intentar acabar con Tiflosion Que no Tampoco tiene mucha defensa especial Lo aguante Y me mete un Lanza Llamas A mi Gengar Que Gengar Es Lanza Llamas Es muy brutal Muy fuerte Aparte de Tiflosion Y con Mare Llamas Seguramente la habilidad Que tiene de pasiva Le ha subido también El ataque Los ataques de tipo fuego Y no consigo aguantar encima Con Campana Concha Y se cura un poquito Saca otro Digon Chicos Otro Digon Shiny Otro crack para mí Otra estrella que he conocido En el Cajón del Olvido Y estoy muy contento con él Pero muy contento Falla la certera Y con un Tajumbrío Remato a Tiflosion Que me estaba dando Muchos problemas también O sea Me ha delititado la Gengar Y me está dando ya Dolores de cabeza Venusaur Otro Otro starter Tiene el Lier En el equipo Shiny Por cierto Creo que todos Son al Shiny De la parte del Lier La Roca le hace un pelín de daño Un pelín Por lo menos Y me hace Somnífero Me quiere cocinar Ya sabéis que Venusaur No es de Mega Porque ya tiene Ya ha gastado la Mega En Magnetrick Pero Venusaur Intenta siempre cocinar al rival Somnífero Drenadora Gigadenado Es lo más habitual Incluso con Bomba Lodo También de segundo Utiliza Bomba Lodo Un ataque que me quiere Quitar algo De vida Algo Estoy dormido No puedo hacer nada Sigo dormido Y yo tengo una sorpresa En Durudigon Para esta clase de Pokémon Tengo una sorpresita La Trenadoras Es lo que me fastidia A mi Durudigon Chicos La Trenadoras Estoy dormido Estoy también infectado Me despierto Le meto un golpe aéreo Que es un ataque volador Que le fastidia mucho A Venusaur Volador Le hace súper eficaz La Trenadora Me quitan un poquito de vida Otra vez me quitan Otro poquito de vida Estoy a mitad No sé si voy a aguantar bien Contra a ese Venusaur No sé Se cura un poquito Los PS de la Venusaur Es una batalla Muy reñida Entre Durudigon Y Venusaur Me parece preciosa Me vuelve a dormir A mi Durudigon Vuelve a dormir Me vuelve a llevar A la habitación del sueño Que se dice Y estoy dormido Y no puedo hacer nada No puedo hacer nada De la Trenadoras Me van a chupar otro poquito de vida Es así Es así Venusaur Ese es el rol que lleva Estoy a 77 DPS Y sé que puedo acabar Sé que puedo acabar De un par de golpes De un par de golpes aéreos Puedo acabar Con mi amigo Venusaur Me hace un bomba lodo Me va a quitar mucha vida Me quedo con 22 Me despierto chicos Golpe aéreo A Venusaur A ver si Durudigon Consiga acabar con Leer Pero no Se queda a esos PS chicos Y las donadoras Acaban con mi Durudigon Y Leer Ha conseguido la victoria Durudigon lo ha hecho genial Es una batalla Muy bonita A mi parecer Me ha parecido una batalla Muy bonita Muy reñida Y quería compartirla Con todos vosotros Porque para que veáis Que en esto No importa Y lo vuelvo a decir chicos No importa ganar O perder Importa que lo paséis bien Y que probéis Y que probéis Pokémon Siempre chicos Y no tengáis miedo a perder No voy a sacar a este Pokémon Porque voy a perder seguro En el metagame ¿Por qué no? Pruébalo A lo mejor te hagas una alegría Y es conocido Y ya has descubierto Un Pokémon único Un Pokémon tuyo Y es tu firma Al igual que yo Con Marwa por ejemplo Que lo saqué del cajón Igual que te lo digo Que voy a intentar sacar otra O otra estrategia Voy a probar más veces Y me da igual perder Leer lo hace muy bien Hace dos proyecciones muy chulas Sobre todo con la de Con Manetrick Lo maneja muy bien A Mega Manetrick Así que chicos Este ha sido el combate Contra Sub de esta semana Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo De compartirlo con todos vosotros Y hasta el día de hoy Aún no os había dado las gracias Por todos los likes Por todos los comentarios Y por todo lo que hacéis En los vídeos por mí De verdad Gracias por estar conmigo Cada día Sois los mejores Chao